¿Qué pasa con ellos? I mean, let's go, let's go... Todo yo ahora lo que leo, let's go... Lo que te llamaré no... Esta ya va a ver si... Ya no te parece que hay cosa... ¿Puedo ver el video? 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 ¿A que se vea? ¿Suscríbete? ¿No? ¿No? fin y y son t'ters tu a val кSTR fin No se pierde, se puede hacer la pasada. ¿Suscríbete al canal? Letra y estova otra, ¿C asta? ¿Que el salto Europe? El salto está en él. ¿Que es el salto? El salto escribe el salto ¿Cuando a su cuerpo se levantando? Enfantar a la casa. Y ya está. Gracias.